Yo no quiero decir que el político lo hagan, pero yo no voy a apuntar a eso, compañero. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera aprovechar estos dos minutos para leer un comunicado del INAMU en relación a un amparo presentado por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana el año pasado y el diputado Fabricio Alvarado. Dice 11 de enero del 2006, con gran satisfacción, el INAMU celebra el fallo del expediente 1501-16-744-007 de la Sala Constitucional que avala las actuaciones de la Junta Directiva del INAMU con respecto al superávit 2014-2015. El amparo presentado por las y los diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana en el mes de noviembre fue declarado sin lugar, con lo que se ratifica que lo actuado por la actual administración está pegado al derecho y desmiente las acusaciones de las que ha sido víctima durante el periodo actual. Tanto para mí como para la Junta Directiva del INAMU, este fallo nos llena de gran alegría y satisfacción, ya que demuestra que todo lo actuado está pegado a la ley y lo dicho tanto por el diputado Fabricio Alvarado como por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana en el sentido de que con la no aportación de recursos por parte del INAMU a la construcción de un albergue para víctimas de trata, si afectan los derechos de la ley de trata de personas carece de veracidad, enfatizó Alejandra Mora, ministra del INAMU. El fallo de la sala evidencia una vez más que la atención de las mujeres víctimas de trata se da y se seguirá dando por parte del INAMU porque el país posee los mecanismos institucionales necesarios para hacerle frente a la situación. Así lo evidencia la resolución de este fallo que estipula que del 2005 a octubre del 2015 se han atendido 127 víctimas de trata y tan solo en el primer semestre del año anterior Migración y Extranjería atendió a 16 mujeres víctimas de trata. El INAMU por medio de sus alternativas de albergue garantiza protección a las mujeres víctimas de violencia y víctimas de trata hasta la fecha sí lo ha asumido y lo seguirá asumiendo, dijo la jerarca. La apuesta política y presupuestaria de esta administración va dirigida a la ampliación y diversificación de los servicios institucionales que lo requieran. Se pretende llegar a más mujeres y desde muy diversas maneras. En este sentido se ha priorizado en el trabajo dirigido hacia la ciudadanía y las mujeres entendiéndola como una forma de apropiación de todos los espacios de la vida empezando por el control de su propio cuerpo, la ciudadanía política, el derecho a una vida libre de violencia y la promoción de su autonomía económica. Me parece que es importante leer este comunicado porque aquí se mencionó que el amparo iba a ser presentado y hoy aquí tenemos la respuesta. Muchas gracias, señor presidente.